¿A qué atribuye que al principio del cambio de régimen la democracia cristiana los apoyase y hoy les retire ese apoyo? Nunca me gusta hablar a mí de los partidos políticos. Pero usted me hace una pregunta que yo creo que hay que contestarla porque hay una imagen equivocada al respecto. La democracia cristiana creyó que la revolución del 11 de septiembre se había efectuado para ellos. Es decir, que se paraba el proceso, se limpiaba la casa y se le entregaba a la democracia cristiana el gobierno. Olvidándose que el máximo leninismo llegó al poder por ellos. Ellos son los públicos culpables porque podían haberlos detenido en el Senado. Como una vez me preguntó un senador a mí, el señor me dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Lo que hay del Senado, pues señor, le dije. Si el Senado está dispuesto a detener a la señora Allende, el ejército o las fuerzas armadas le van a decir con fuente, porque ya lo dice la Constitución. Y ellos sin embargo tenían un acuerdo con la señora Allende y ellos lo llevaron a la poder. Ellos firmaron una serie de documentos, entre ellos, materias referidas a la Constitución. ¿Quién no respetó en ningún momento a la señora Allende? Ellos lo sabían. Bueno. Y hasta el último momento hay una carta a Fidel Castro donde habla el acercamiento político entre el señor Allende y la democracia cristiana. Ahí está la carta. Yo la puedo mostrar, señor. Porque hay fotocopia de ella. Ojalá usted tuviera oportunidad de verlo. Aquí está la carta del señor Allende. Del señor Fidel Castro al señor Allende. Donde le habla de la posibilidad de juntarse con la democracia cristiana. Donde le habla de la presencia cristiana.